Only you, only you Hoy te amo más que ayer y mañana te amaré más Grupo Extra y Azurra, mi piace, mi piace Solo tú me has enseñado a amar Only you can make the darkness bright Solo tú, solamente tú Me llenas con tu virtud Y me haces tan feliz, tan solo tú Only you can make this change in me Porque tú naciste para mí When you hold my hand I understand the magic that you do You're my dream come true, my one and only you Come on ¿Sabes quiénes somos? Tu grupo Extra Azurra, I know you like it Only you can make this world seems right Solo tú, más luz a mi oscuridad Only you and you alone can treat me like you do Y me haces tan feliz, tan solo tú Oh, oh, oh Only you, no logras entender Eres lo que soñé Solo tú, mi linda mujer Por siempre te amaré Me has logrado enamorar En ti yo puedo confiar Este amor nunca se va a terminar Rafaelito, saca la baila Solo tú, has hecho un cambio en mí For it's true You are my destiny Al tu teosearme yo puedo entender La magia que hay en ti You're my dream come true, my one and only you Only you, only you Only you, only you Only you Príncipe de la bachata So In Necto Company Me envías una carta sin remitente De una forma indecente Con tu hermana menor Me envías un papel corriente Expresando lo que sientes Pero creo que eso es un error Porque al papel no le importa Si me quedo llorando Y menos al bolígrafo que escribir te ayudó Pienso que lo nuestro es mejor nunca olvidarlo Para no sufrir más los dos No me digas que te vas Mene, quédate conmigo Yo creo que lo has entendido El corazón tiene frío y mucho más Ahora que lo tratas tan mal No me digas que te vas Mene, quédate conmigo Si quieres tomar rodillas Soy tu escravo sensual Pero si me dejas ahora No podré superar este inmenso Ay, dime si me amas Si tu mirada Siempre será para mí Espera, no digas nada Te apague esta llama Que a mí me quema por ti Baby, I love you Baby, I need you ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Cuando no estás, I hate you I've been going crazy Ya no me hagas sufrir No me digas que te vas Mene, quédate conmigo Yo creo que lo has entendido El corazón tiene frío y mucho más Ahora que lo tratas tan mal No me digas que te vas Mene, quédate conmigo Si quieres yo me arrodille Soy tu escravo sensual Pero si me dejas ahora No podré superar Sé que siento costable Pero es inevitable Que por ti siente amor Solo te pido segundos Si te vas de mi mundo Se me muere el amor Mene, no tiene sentido Anda, quédate conmigo Te pido por favor Te pido por favor Te estás robando mi alma Mi calor, mi mirada Y todo mi corazón No me digas que te vas Mene, quédate conmigo Sé que lo has entendido El corazón tiene frío y mucho más Ahora que lo tratas tan mal No me digas que te vas Mene, quédate conmigo Si quieres yo me arrodille Si tú es clavo sensual Si me dejas ahora No podré superar Sí te vas de mí No andes por favor 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 De la noche ¿Por qué tratas de mentirme al decirme que me extrañas? Si tu rostro no me engaña pues ya lo conozco bien De tus labios traicioneros ya he bebido demasiado No olvidemos el pasado y que te perdone Dios De nada vale tu fin y la ternura Dejaste a la locura este pobre corazón En lo adelante solo serás el recuerdo de un adiós Amargo que nunca se dio Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Ingrata despiadad, rosa de mala espina Tú fuiste la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste la culpable de todo mi dolor Porque quiero emborracharme para borrármelo de eso que tu boca me dejó Y no me pidas que te quiera Y no me pidas que te quiera mujer, mala bandolera Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú, qué mala fuiste conmigo Si tengo a Dios de testigo Ahora voy a ser feliz sin ti Por el bandolera Porque siento tantita pena Que Dios se apiade de ti Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Cuando nadie te hable de mí, cuando muy cerca hasta el final, no temas, no te voy a dejar. Cuando se sienta triste el corazón, guarda silencio y podrás escuchar mi voz, diciéndote cuánto te amo. Y si no me recuerdas al volver, con pasión te perdonaré, tu ausencia me ha enseñado a amarte. Cuando nadie te hable de mí, cuando muy cerca hasta el final, no temas, no te voy a dejar. Cuando todo se torne gris y sea imposible regresar, yo estaré contigo hasta el final. Sé que también tú me extrañas, baby, muy bien. No paro de leerla una y otra vez. Cuando nadie te hable de mí, cuando muy cerca hasta el final. No temas, no te voy a dejar. Cuando todo se torne gris y sea imposible regresar, yo estaré contigo hasta el final. Yo estaré contigo hasta el final. No, 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 no. Estaré contigo tanto. Baby. Yo estaré contigo hasta el final. Cuando todo se torne gris Y es imposible regresar No temas, no te voy a dejar No, no Baby Baby Uh, 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 uh Amor Ay, 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 ay No, no, no Vete ya que me hace daño tu presencia Siéntate acá Amor Cariño ya debemos hablar La situación nos hace mal Cada momento que vivimos se esfuma sin poderse evitar Y es que el cordón que sostení el sentimiento aquí en mi corazón Reventó sin dejar marcas ni rastros Mi amor entiende que la discusión tras los engaños me cansé Eh Vete ya Todavía me rompiste el corazón No digas que esas lágrimas son de amor Te vendí mi vida Y me pagaste con mentiras No te creo Vete ya No quiero saber nada De tu dolor No vengas reclamándome algún perdón Vete de mi vida, niña Ya no te quiero, no Sé mejor separarnos Antes de hacernos bello mi amor Señor Porque a pesar de los años Tú rompiste mi corazón Esas lágrimas son falsas Tanto como las palabras El viento se llevó El tiempo me enseñó Que tú no me amabas Vete ya Todavía me rompiste el corazón No digas que esas lágrimas son de amor Vendí mi vida Y me pagaste con mentiras No te creo Vete ya No quiero saber nada De tu dolor Vengas reclamándome algún perdón No, no Vete de mi vida, niña Ya no te quiero, no No, no, no No, no, no Eh, eh, yeah Vete al corazón No, no, no No, no, no No, 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 no Vete ya Todavía me rompiste el corazón No digas que esas lágrimas son de amor Te vendí mi vida Y me pagaste con mentiras No te creo Vete ya Quiero saber nada De tu dolor Que vengas reclamándome algún perdón Vete de mi vida, niña Ya no te quiero Vete, vete Ya no quiero Vete, vete Ya no quiero Vete, vete Vete amor Ya no, ya no No, 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 no Ya no, ya no No, 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 no Yeah Ya no, ya no Yeah No, 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 no Ya no, ya no No, no, no No, no, no DJ Brother El que canta y produce Honestly boy Vete солнoco Flow Vlogaran music Yeah Con los brothers Come on Oh baby Si mi almohada Hablara Mis pensamientos Ay que sería de mi Ya no podría ocultar Mi amor Y si mañana Muriera Mis sentimientos Segura puedes estar Que van a resucitar Por ti Soy complicado Lo sé Sé que tienes la razón Pero es tan grande mi amor Que no tiene explicación No hay motivos pa' durar Es tuyo mi corazón No lo sabré demostrar Va tu amarlo Tócame Abrázame esta noche Acaríciame Amándome Hasta que no quede Nada de los dos Tú y yo en la misma piel Quemándonos Me cuesta respirar Tu cuerpo sobre el mío Y al acabar Volvamos a empezar Y si en tus sueños No te amo Por un momento No te debes preocupar No te debes preocupar Yo te voy a despertar Baby Soy complicado Lo sé Sé que tienes la razón Pero es tan grande mi amor Que no tiene explicación No hay motivos pa' durar Es tuyo mi corazón Hoy lo sabré demostrar Va tu amarlo Tócame Abrázame esta noche Acaríciame Amándome Hasta que no quede Nada de los dos Tú y yo en la misma piel Quemándonos Me cuesta respirar Tu cuerpo sobre el mío Y al acabar Volvamos a empezar No, no 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 Abrázame esta noche Acaríciame Amándome Hasta que no quede Nada de los dos Tú y yo en la misma piel Quemándonos Me cuesta respirar Tu cuerpo sobre el mío Y al acabar Volvamos a empezar Sabes que la verdad es de hamburgar Ya no hay motivos pa' Más tú das mal Come on Come on Chuchua Por más que intentes no podrás olvidarme Aunque en el mundo tengas más de un amor Pues soy el hombre que supo conquistarte Y a todas estas preguntas quién soy Es que soy Soy el hombre de tu vida Es que soy El que te hizo mujer Es que soy El que te roba escondidas Es que soy Sin mí no vas a poder No debes disimular eso que sientes Tu corazón me pertenece a mí No sé por qué le dices al que lo sientes Si al acostarte lo haces pensando en mí Yo soy tu hombre El que te robe la noche cuando él no está Soy tu hombre Y aunque te sepa rocante Eres de mi propiedad Provoco que tus manos pidan mi cuerpo Y que te estremezcas cuando te hago el amor Dices que no eres adicto a mis besos Estás con él Pero tu dueño soy Es que soy Soy el hombre de tu vida Es que soy El que te hizo mujer Es que soy El que te roba escondidas Y es que soy Sin mí no vas a poder Yo soy tu hombre El que te roba en la noche cuando él no está Soy tu hombre Y aunque te sepa rocante Eres de mi propiedad Soy tu hombre Soy tu hombre El que te robe en las noches señora El que te devora Soy tu hombre No digas que no, que no, que no No vas a olvidar Yo soy tu hombre Yo soy tu hombre Te mueres por mí Te mueres por mí Te mueres por Soy tu hombre Yo Aunque lo niegues a desamor Soy tu dueño Tu amor es como el agua Que puede ser Que puede ser dulce Puede ser salada Puede ser tormenta O ser mar en calma Puede ser rosas O espinas quemadas Tu amor es como el agua Que robó corazón Con tu nombre en la arena Y me ha dejado Solo con esta condona De amarte Aunque no quiera Tu amor motivo de una canción Culpable de un insomnio Autor de mi dolor Tu amor engañó a mi precaución Como un niño pequeño Sin compasión Tu amor en blanco y negro Y a todo color Tuvo tanto sentido Que sin sentido me dejó Tu amor Ladrón de suspiros Y hoy le doy gracias Por dejarme vivo Porque tu amor Es amargo con sabor Porque tu amor Es mi religión Porque tu amor Aunque tú no lo digas Es lo más lindo Que pasó en nuestras vidas Porque tu amor En blanco y negro A todo color Porque tu amor Es mi religión Porque tu amor Aunque tú no lo digas Es lo más lindo Que pasó en nuestras vidas Tu amor Tu amor Una historia sin escritor Con la justa medida De lo que sabe el dolor Amor No dijiste que tu cariño Por ser tan bonito Creaba adicción Tu amor La distancia entre la luna Y el sol Y si hubiera un eclipse Seríamos tú y yo Tu amor Tu amor Tu amor La promesa de amarte Aunque me digas adiós Porque tu amor Es amargo con sabor Porque tu amor Es mi religión Porque tu amor Aunque tú no lo digas Es lo más lindo Que pasó en nuestras vidas Porque tu amor En blanco y negro A todo color Porque tu amor Es mi religión Porque tu amor Aunque tú no lo digas Es lo más lindo Que pasó en nuestras vidas Aunque tú lo niegues Tú sabes que es lo más lindo Que sucedió en nuestras vidas Que te amo Que te amo Que Dios te bendiga Porque tu amor Porque tu amor Es amargo con sabor Porque tu amor Es mi religión Porque tu amor Aunque tú no lo digas Es lo más lindo Es lo más lindo que pasó en nuestras vidas Porque tu amor Suena cool Que amor Tu chacal de la bachata Aquí te enamora Que te amo Que Cantín produce Once Records Aún no entiendo Cómo me pude enamorar así De esa mujer tan arrogante y mala Nadie habla sin corazón y alma Que poco a poco se apodieron a mí Con cara de santa Te atrapa en la noche y te lleva a su cama Ella es una bandida, ladruna de alma Se mete en tu pecho y no hay cómo sacarla Ella es una bandida con cara de santa Te atrapa en la noche y te lleva a su cama Ella es una bandida, ladruna de alma Se mete en tu pecho y no hay cómo sacarla Te va matando por dentro muy lento Es una mujer sin sentimientos Te lleva al abismo, no cree en lamentos Es una malvada No tiene rapida, ni nombre Ella te ataca De la mejor manera que no sabía ser Engaña a todos con su cara de inocente Es la culpable de mi infelicidad Ella es una bandida con cara de santa Que atrapa en la noche y te lleva a su cama Ella es una bandida, ladruna de alma Se mete en tu pecho y no hay cómo sacarla Ella es una bandida con cara de santa Que atrapa en la noche y te lleva a su cama Ella es una bandida, ladruna de alma Se mete en tu pecho y no hay cómo sacarla Pero ya no, ya no, ya no, ya no Tú no me engañas Pero ya no, ya no, ya no, ya no Tú no me engañas Pa' los bachateros, you know El que canta y produce RC Boys, el físico, you know Ahora me entiendo Cómo no pude enamorar así De esa mujer tan arrogante y mala Una diabla sin corazón y alma Que poco a poco se apure Ella es una bandida con cara de santa Que atrapa en la noche y te lleva a su cama Ella es una bandida, ladruna de alma Se mete en tu pecho y no hay cómo sacarla Ella es una bandida con cara de santa Que atrapa en la noche y te lleva a su cama Ella es una bandida, ladruna de alma Se mete en tu pecho y no hay cómo sacarla Cómo sacarla Hoy quiero hacerte el amor en mi habitación Dos veces o tres con mucha pasión O cuatro tal vez Tu corazón calladito me pida a las seis Sentir tu respiración causaba una sensación Que recorría cada parte de mí Sabías calmar mi dolor y sentía que el corazón Latía a prisa si no estabas aquí Porque quiero, quiero también curar las heridas Que te hicieron esos otros amores en tu vida Solo tienes que colaborar Bebé sin ti la estoy pasando fatal Quiero hacerte el amor en mi habitación Dos veces o tres con mucha pasión O cuatro tal vez Tu corazón calladito me pida a las seis Hoy quiero hacerte el amor en mi habitación Dos veces o tres con mucha pasión O cuatro tal vez Tu corazón calladito me pida a las seis La desnudez de tu cuerpo quiero descubrir Escribir las canciones que pensé para ti Y que tus manos me toquen y a la vez me provoquen Para que me sientas muy dentro de ti Hoy quiero, quiero también curar las heridas Que te hicieron esos otros amores en tu vida Solo tienes que colaborar Pero sin ti la estoy pasando fatal Hoy quiero hacerte el amor en mi habitación Dos veces o tres con mucha pasión O cuatro tal vez Tu corazón calladito me pida a las seis Hoy quiero hacerte el amor en mi habitación Dos veces o tres con mucha pasión Teniendo mucha pasión O cuatro tal vez Su corazón calladito me pida a las seis Suena Se sienta Lo corazón calladito me pide a las seis En esta compañía No, no, no No, no Iván un mesías La bachada Conocido como el príncipe de la bachada En esta compañía Esto es una bachada con sentimiento Come on Ey Escucho No hacen falta libros de poemas No hace falta una puesta de sol Para ver que mi mundo sería un dilema Si me faltas tú, me falta el sol Y todo el aire que respiro te amo sin condición Eres toda mi tentación La que se adueñó de mi interior Eres la reina de mis días Nunca te vayas, no No abandones el corazón Hoy quiero decirte mi canción Quiero gritar Quiero gritar Al viento que eres tú La dueña de mi corazón Se voy a andar Te voy a amar Mi cielo Voy a llenar tu mundo de ilusión Solo tú y yo para la eternidad No tengo razones para estar sin ti No hay nadie que detenga esto que siento por ti Nunca Mi razón es para dejarte ir Eres mi luna, mi sol Y todos los sentimientos juntos Los sentimientos juntos Chúva, 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 chúva Chúva, chúva, chúva Chúva, chúva Make this your voice Udodes love you Chúa Chúa, chúva, chúva Chúva, chúva Chúva, chúva, chúva Chúva También debo confesarte que Cuando no estás hablo con la luna y Te digo que como tú ninguna no Dibujas la felicidad en mí No te vayas de aquí Y todo el aire que respiro te amo sin condición Eres toda mi tentación La que se adueñó de mi interior Eres la reina de mis días, nunca te vayas tú No abandones al corazón Que hoy quiero decirte mi canción Quiero gritar, quiero gritar al viento Que eres tú la dueña de mi corazón Te voy a amar, te voy a amar mi cielo Va a llenar tu mundo de ilusión Cuando el amor nace sincero como el mío Termina la alegría Y es dichioso mi corazón por sentirlo tan profundo Quiero incitarle a ustedes a que se enamoren Solo vivimos una vez Quiero gritar, quiero gritar al viento Que eres tú la dueña de mi corazón Te voy a amar, te voy a amar mi cielo Va a llenar tu mundo de ilusión Quiero gritar, quiero gritar al viento Que eres tú la dueña de mi corazón Te voy a amar, te voy a amar mi cielo Va a llenar tu mundo de ilusión Te amo bebé No llegaste a mi vida, de veras no la esperaba Eres perfecta Para hacerte con gusto Una carta de amor Tu corazón en una noche de incienso En una noche de incienso No, 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 no water Ch'not war Es necesario que te abland esté aquí, quédate pendiente ¿De quién, quién iba a decir? Que yo me iba a enamorar Que en mí tú despertarías la necesidad de soñar Te tengo que confesar que yo solo pienso en ti Y mi corazón te reclama, te necesito, baby Yo soy un ladrón Hacerte daño nunca fue mi intención Yo soy un ladrón Lo tengo todo y me falta tu corazón Yo soy un ladrón Alguien que roba ladrón quiere perdón Yo soy un ladrón Eres igual que yo que te robaste el corazón Cómo olvidar, bebé, que te necesito Si a nuestra historia de amor le falta un final bonito Como en los cuentos de hadas yo seré tu principito Quererte de corazón, ese es mi único delito Toma, wey Ay, 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 ay Toma, ay, 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 ay Tú sabes que te quiero, no Ay, 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 ay Ajá Ay, 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 ay Voy a hacerlo siempre Tu ladrón Toma, príncipe de la nochada No le doy la forma Solo suena Me contras Escúchame Mi corazón quiere hablarte Decirte cómo se siente Cuando te escucha llegar Y mírame Mi amor, mi amor No deje que esto se apague Mi chula Lo que provoca besarte Mi cuerpo quiere estallar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo ilumina mi alma No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo ilumina mi alma No se puede evitar Diamante récord Esta canción va a ir cada Oh, no, no, no A toda la señorita en la tina Ay, ay, ay De parte de este servidor Señor Machata Para ti Escúchame Que debo tanto a la vida Por regalarme ese día Que nos pudimos cruzar Y mírame Quisiera ser tu alegría Presente en todos tus días Como un amor de verdad Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo ilumina mi alma No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo ilumina mi alma No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo ilumina mi alma No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo ilumina mi alma No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Todo este amor que del cielo ilumina mi alma No se puede evitar Y hacer que sea usted un instante Para poder expresar Para poder expresar Todo este amor que del cielo ilumina mi alma No se puede evitar Tu amor es como el agua Que puede ser dulce Puede ser salada Puede ser tormenta O ser mar en calma Puede ser rosas O espinas quemadas Tu amor es como el agua Tu amor es como el agua Que robó corazón Con tu nombre en la arena Y me ha dejado Solo con esta condena De amarte Aunque no quiera Tu amor es como el agua Tu amor es motivo de una canción Culpable de un insomnio Autor de mi dolor Tu amor engaño va mi precaución Tu amor engaño para mi precaución Como un niño pequeño Sin compasión Tu amor en blanco y negro Que a todo color tuvo tanto sentido Que sin sentido me dejó Tu amor, ladrón de suspiros Y hoy le doy gracias por dejarme vivo Porque tu amor es amargo con sabor Porque tu amor es mi religión Porque tu amor, aunque tú no lo digas Es lo más lindo que pasó en nuestras vidas Porque tu amor, en blanco y negro a todo color Porque tu amor es mi religión Porque tu amor, aunque tú no lo digas Es lo más lindo que pasó en nuestras vidas Tu amor, una historia sin escritor Con la justa medida de lo que sabe el dolor Amor, no dijiste que tu cariño Por ser tan bonito, creaba adicción Tu amor, la distancia entre la luna y el sol Y si hubiera un eclipse sería vos y yo Tu amor, tu amor, tu amor Porque tu amor, la promesa de amarte aunque me digas adiós Porque tu amor, es amargo con sabor Porque tu amor, es mi religión Porque tu amor, aunque tú no lo digas Es lo más lindo que pasó en nuestras vidas Porque tu amor, en blanco y negro a todo color Porque tu amor, es mi religión Porque tu amor, aunque tú no lo digas Es lo más lindo que pasó en nuestras vidas Porque tu amor, aunque tú no lo digas Es lo más lindo que pasó en nuestro amor Porque tu amor, en blanco y negro a todo color Porque tu amor, es mi religión Porque tu amor, aunque tú no lo digas Es lo más lindo que pasó en nuestras vidas Es puro sentimiento Una bachata con excelencia Es parte de Monsergy Umi Célula Music Suena cool Tu chacal de la bachata Aquí te enamores Aquí te enamores Tú solo tú tú querías mami Tu sabes que la bachata So Tu infidelidad, mi causa de amor Y una gran sensación Porque pude descubrir quién eras tú Y me libré de cometer un grave error Mírame a los ojos, sabes que te amé Y que nadie como Dios En tu vida a ti te querrá Como lo hizo este estúpido que muere por amor Un traición Y pero claro que me duele Pero que sinceramente Y a mí me acuerdo de usted Un traición Y pero claro que me duele Y es que mirándola de frente Que me ha pasado por la mente Usted nunca sintió amor Suena contigo, suena Llora guitarra mía Comprendo bien tu desesperación Estuve en tu posición La diferencia es que este hombre que está aquí Ella nunca la traicionó Me estoy muriendo de la rabia Pero te deseo que seas muy feliz Sin mí, oh, no Traición Y tiro claro que me duele Como es que supuestamente Delante de la gente Fijiste darme amor No, no, no Traición Y tiro claro que me duele Pero mirarla de frente Me ha pasado por la mente Que usted nunca sintió amor No, no, no Traición Y tiro claro que me duele Traición Y tiro claro que me duele Traición Yo, 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 yo Gracias por ver el video